Los medios estadounidenses han estado informando incansablemente sobre Hamas y su ataque sorpresa a las ciudades israelíes que rodean Gaza. Muchos espectadores preguntan, ¿por qué los palestinos no protestan de forma no violenta en lugar de llevar a cabo ataques violentos en Israel? Bueno, esto es lo que la cobertura de los medios no menciona. En 2018, miles de habitantes de Gaza se unieron a manifestaciones no violentas, solo para encontrarse con francotiradores israelíes y el silencio de los medios. Cada semana durante un año y medio, hombres, mujeres y niños desarmados se reunieron en manifestaciones masivas que pensaban alertarían al mundo sobre su vida en lo que muchos han llamado la prisión al aire libre más grande del mundo. Pero los medios de comunicación ignoraron en gran medida esto, ya que durante años se celebraron muchas manifestaciones más pequeñas en Gaza y Cisjordania que también fueron respondidas por la violencia militar israelí. Y así, habitantes de Gaza desarmados fueron asesinados y mutilados semana tras semana tras semana. Niños, mujeres, médicos, periodistas. En un intento finalmente trágico e inútil de llamar la atención del mundo sobre su difícil situación. Y casi ningún estadounidense sabía nada de esto. Los informes de los medios omiten el hecho de que más del 70% de los habitantes de Gaza son familias de refugiados que fueron expulsados en la guerra fundacional de Israel y sus hogares y tierras fueron robados. Estos informes tampoco mencionan que Israel controla todas las entradas y salidas de Gaza, encarcelando prácticamente a 2 millones de personas. Omiten que durante más de 17 años Israel ha bloqueado sistemáticamente el acceso a alimentos, productos médicos y materiales de construcción. Israel a menudo impide que pacientes desesperadamente enfermos salgan para recibir atención médica. Durante años, los soldados israelíes han invadido ciudades y pueblos palestinos todos los días, golpeando y secuestrando a personas, a menudo destruyendo cultivos y viviendas y disparando contra pescadores. Y los medios no nos lo mostraron. Si lo hubiéramos sabido y lo hubiéramos detenido, todas estas vidas podrían haberse salvado. Gracias por ver.